Y uno que se levante, los colochos rebeldes, pero bueno, hoy es un día para agradecer y bendecir y también para que conversemos sobre café y su cadena de valor, la cual debemos apreciar desde el terreno y sus cuidados hasta la expectativa de nuestros productores. Con todo lo que conlleva este proceso de mantener y sobre poder llevar la producción de una finca cafetalera. Sabemos por conocimiento propio o porque hemos investigado o en algún momento hemos escuchado que existe el café comercial, que es más barato, más económico, para un público dirigido, determinado. De igual manera, el café de especialidad para público diferente. Cada uno tiene sus elementos y su público. Ese es mi concepto y mi opinión muy personal. Entonces, cuando hablamos de trazabilidad, podemos decir que es un procedimiento que nos permite saber el origen de un grano o de un grupo de granos de café, de un lote de granos de café. Esto nos ayuda a conocer más del producto. Los granos de café, cuando reciben su proceso, pasan por más de 150 manos antes de que llegue a ser cosechado. Y de ahí hasta que llega a nuestra casa. La próxima vez que usted tome un café de Costa Rica o en alguna parte del mundo donde se encuentre, recuerde algo importante. Y para mí tiene un valor sumamente trascendental. Las manos que siembran, que cuidan, que producen, que cosechan y que permiten en las manos de los especialistas y traductores y traductoras de café, baristas, llevarle a usted el sabor de nuestro fruto. Son manos de artista. Para traducir un café desde una finca hasta una taza, se requiere pasión, alma, corazón y como dice la canción, vida. Aprovecho.